Bueno, muy bien, nos encontramos ahora en Inés Indart, con Damián, que nos va a contar sobre lo sucedido. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, esto ocurrió ayer alrededor de las... Bueno, mi vieja llegó como a las 8 o 9 de la mañana acá. Estuvo dos horas y largo ahí arriba de la ambulancia, una ambulancia, digamos, acostada con una manta. Y bueno, antes se habló con esta gente de la cooperativa que, bueno, ella tiene todo pago, el servicio de sepelio, todo pago, y no fueron capaces de tomarse la modestia y abrir cuando llegó la ambulancia para una correcta, digamos, un correcto vuelo que tengamos. Una vez que, bueno, que traen a tu mamá hasta aquí, que la hacen esperar dos horas, luego de eso, ¿qué sucede? Digo, ¿qué respuesta dan? ¿Alguna respuesta? ¿Alguien se hace presente? Bueno, de acá, de lo que es la cooperativa, nadie se hizo presente. Se pidió, se vino un montón de veces, se habló con Hugh, dice, lamentablemente, bueno, él está por cobia ya, pero él que mueve todos los hilos acá, y no se hizo presente, no fue capaz de mandar a alguien para que, bueno, tengamos una solución a todo lo que estaba pasando, claro. Y bueno, ¿qué pasa? Se habló con Camilo, Camilo Alessandro allá de Salto, él habla con la delegada acá del pueblo, que es Julieta Cantero, la verdad que se portó terriblemente muy bien con nosotros, ella y agradecer a ella y a, bueno, a Camilo, a toda la gente allá de Salto que se movió, y a los empleados acá de la municipalidad, que lamentablemente los chicos, con todo el dolor del alma, tuvieron que poner a mi vieja en el cajón que nos mintieron acá, nos dijeron que no había cajones, y ¿qué pasa? Resulta que cuando se abrió, después fue la mujer, que también la mujer acá no tiene nada que ver, que es la que abre y cierra ahí el lugar. ¿Qué pasa? Se encontró con... Nos encontramos allá como con que había cinco cajones para la gente, y nos mintieron acá, nos dijeron que no había cajones, que no sé, nos dieron un montón de vueltas. Bueno, ¿qué pasa? Después de eso, bueno, Julieta viene, los chicos como corresponde, le trajo traje así para que se los pongan, y bueno, no corran riesgo ellos tampoco. Bueno, la pasan a mi vieja al cajón ahí, que se acomodó todo más o menos como para... Los chicos no experimentados tuvieron que hacer eso, y bueno, pasan a mi vieja al cajón, y de ahí la llevan en una chata que tampoco ni transporte, no mandaron nada para poder trasladarla. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, y bueno, con todo el juego. Sí, entendemos obviamente la situación, el dolor, y además esto, ¿no? Queremos que nos digan si hubo una respuesta, tal vez después, digo, ¿cuál era la excusa? ¿El por qué no atendían a la familia, y en este caso a su mamá como corresponde? ¿Cuál era el motivo específicamente? Sinceramente no sé cuál es el motivo, no sé por qué no... Digamos, fue inhumano lo que hicieron, porque, a ver, yo estando a ponerle a cargo acá, que yo no veía a dar una solución a esto, a que la familia no sufra, no haya pasado por lo que pasamos nosotros, digamos, una solución tenía que haber, sí, muchos protocolos, pero está bien, con algo de protocolo, como se pudiera, pero ella estaba ahí, a la deriva de... Digamos, estaba todo pago, lo que es Epelio, Nicho, digamos, era la labor de ellos, que lo tenían que, digamos, ya con gente capacitada, lo que fuese, ya eso lo tendrían que tener ya a disposición, de cuando llegase la ambulancia, digamos, el procedimiento lo tendrían que haber hecho ellos. Además, la pandemia no arrancó hace dos días, ¿no? No, por eso, por supuesto, ya estaba, ya el protocolo, ¿viste? Tendría que haber pasado, como fue el caso anterior de lo de Carlos Sanduay, digamos, ¿qué pasa? Con eso también pasó lo mismo, pero, ¿viste? Es algo que no tendría que volver a pasar, porque es un dolor muy grande, ¿viste? Sí, esto es como que suma al dolor que ya están viviendo, ¿verdad? Sí, yo lo que más me duele no me tomaron las denuncias. La policía no me la quiso tomar, no me abandonan a ser una persona. Es el dolor grande que tengo yo. Exactamente. Bueno, la verdad que lamentamos toda esta situación, es terrible que esto suceda. Y bueno, eso queremos saber, digo, ¿hay alguna respuesta? ¿Después, digo, después de lo que pasó, hay una respuesta de la cooperativa? Perdón en la cooperativa, porque dice que a uno hay un responsable. Me llamaron hoy, tengo una reunión acá, y me dijeron que los perdonara, que a uno dice, quieren saber, y yo también, un responsable. Pero con el perdón no hacemos nada, ¿me entendés? Es lo que sufrimos nosotros, porque uno sabe el único sufrimiento que tiene. Bueno, a ver, tendría que, aparte de todo lo que hemos vivido nosotros, que no ocurra más, porque tras que uno está pagando, obviamente está pagando el nicho, está pagando todo, digamos, tendrían que, nosotros por ahí exigimos lo que es la capacitación y, digamos, todo esto para que no vuelva a ocurrir estas cosas. Capacitación de gente, digamos, los cajones como deberían, todo, digamos, el traslado, porque trasladarla en una chata ayer fue terrible. Porque como ya te digo, Julieta, la verdad, Julieta Cantero hizo, se portó como maravillosamente, un ser humano espectacular. Bueno, yo soy el hijo, Margalita Vecino. Primero y principal, quiero agradecer a la delegada y a Estela Andrade, que tomó la decisión de abrirnos porque a ella le pareció inhumano lo que estaba pasando con mi mamá. Y la delegada que se puso al hombro la situación, y los empleados municipales de Inés Gindar. Y Camilo, que tuvo la intención de mandarle el cajón. Alessandro. Lo que quiero saber es esto, la situación de no recibir a su mamá, o de no atender, o de no llevar el procedimiento como corresponde, ¿era por falta de protocolo, por falta de indumentaria, de cuidado? ¿Cuál es la excusa? Sinceramente, no era, digamos, no hay, no es claro lo que exigían, porque se vino, se fue, digamos, como medida había cosas para hacer, pero fue inhumano, digamos, el no hacer nada. No hacer nada, eso es lo que fue inhumano. Porque estas cosas no tendrían que pasar un ser humano, una persona que estaba ahí dos horas y pico estuvimos ahí. La cooperativa eléctrica, los dio la bolsa a Mortori, quería que la entregáramos así nomás, sin cacos y nada. Él dio la orden, le dio a Maricel Dijaco. Él le dio la orden que la pusiéramos en la bolsa y la lleváramos así nomás. Es inhumano lo que ha hecho. Pero bueno, esperemos que esto se aclare o que salga a dar la cara, o que haya algún tipo de, no sé, de explicación a esto. Porque... Y sobre todo que no vuelva a pasar. No, por eso se está haciendo esto, gracias a la gente que ha venido hoy, se está haciendo esto para que no vuelva a ocurrir, que no le ocurra a nadie semejante desgracia. Al pueblo querido, Inés. Bueno, este... Existe una versión en las redes sociales que dice que ellos decían no poseer cajón, cajón necesario para protocolo COVID. Esto es verdad porque se han visto fotografías que han sido publicadas que estaban los cajones, había cajones. Mirá, yo fui... Mirá, es algo desgarrado. Nos querían hacer bajar a nosotros los hijos, de la ambulancia de mi madre que estaba ahí tapada, nos querían hacer bajar a nosotros los hijos, pasar la agua a la bolsa o al cajón que iba a mandar Camilo, porque acá supuestamente nos habían dicho que no había cajones. ¿Qué pasa? Cuando vino esta mujer, nos abrió Estela, de todo corazón, porque no sé qué pasaba, que no la dejaban que quería que abra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando abrió allá, fuimos y nos dijo, no, dice, ¿cómo dice si acá hay cajones? Me dice. Fuimos atrás, yo le saqué foto para que se viera que había como cuatro o cinco cajones ahí. Y la verdad que yo me indigné ahí y fue terrible lo que vi porque, digamos, no nos pueden mentir así o no puede pasar eso. Entonces, ¿qué pasa? Bajamos un cajón y la mujer, bueno, lo limpiamos todo el cajón, eso, qué sé yo, y de ahí subieron la trafi, la gente también, el enfermero y la doctora y el hombre que manejaba la trafi, estuvieron toda la noche viajando, fueron hasta Buenos Aires, la trajeron a mi vieja hasta acá, estuvieron esperando dos horas y pico acá, y sin solución, sin que nadie le... Todos llamaban y se lavaban las manos, todos para acá y para allá, ¿me entendés? Y nosotros... Y bueno, ellos pudimos con, ya te digo, la gente, los empleados municipales y Julieta Cantero, los chicos se vistieron todo como corresponde, se taparon todo y ellos fueron los que la pasaron a mi madre al cajón. Acá de la cooperativa, a las seis y media de la mañana sabía que había ofrecido, mi señor. O sea, le avisó a las seis y media y le avisé yo. Y él estaba durmiendo, me atendió la señora. Y al ratito me llamó y le dijo, quedate tranquilo que va a tener todo como corresponde. Llegó el cuerpo y pasó todo lo que pasó. La verdad que por eso fue terrible lo que pasó y bueno, esperemos que dé la cara y que explique, a ver que creo que mucho no hay para explicar, pero bueno, no sé. Bueno, pero que justamente sirva para que no vuelva a suceder. Contanos a ver qué más tenés escrito ahí. Sí, bueno, después de todo este quilombo que mi mamá estaba ahí esperando con la ambulancia, vinimos acá, vine como tres veces acá a la cooperativa a que nos den una explicación, algo, me entendés. Y por los servicios y el cajón y nos vinieron, nos dieron una respuesta que mandaban la bolsa con Maricel Dijiacom. Y que nos impidieron abrir la sala, la sala velatoria. Y bueno, nos quedó una la bolsa con Maricel. ¿Qué horario sucedía todo esto? Bueno, esto ocurrió como de las 10 y pico hasta las 12 y media estuvimos con todo esto, con todo, que no, que hacían, que no hacían y la verdad que fue terrible. Fue terrible. Fue tremendo, tremendo dolor. Tuvimos porque ver a tu madre bajarla así, como pudimos, agarramos el cajón, la vimos a ella, todo así, nada, es un desastre total. A un pueblo nosotros brindamos todo, me entendés. Aparte, ¿sabés cuál es la otra? Es que vos, a ver, uno tiene los servicios, eso, pago, estaba todo pago, digamos. Como era, es algo que lo tienen que hacer, digamos, no se está pidiendo otra cosa. Ahora vamos a hablar un poco más de tu mamá, Diego. Ella falleció de COVID, ¿qué edad tenía? Y ella tenía 62 y sí, lamentablemente la estaba pasando muy mal. Estaba ya con respirador, hacía 7, 8 días. Se decidió de última, gracias a Silvina Scacheri, que ella se movía a través de la Mutual, poder trasladarla del hospital hasta Buenos Aires, porque se tenía que empezar a hacer diálisis, porque estaba ya toda infectada, ya tenía mucha infección urinaria. Entonces, bueno, se decide eso, para ver si, viste, se podía hacer algo. Y bueno, no llegó, ella salió las dos y algo de la mañana. ¿Tenía otra enfermedad preexistente? No, era neumonía, COVID, infección y eso. Ella lo que sí tiene, bueno, tenía, era diabetes, pero, viste, bueno, pero lo que fue todo el causante fue la neumonía y el COVID, todo lo que tenía. Pero bueno, ella no llegó, media hora antes de llegar a destino, no llega. Y bueno, después pasa todo lo que... Bueno, que lamentamos muchísimo, realmente los acompañamos en su dolor. Seguramente el dolor de haber perdido a su mamá se suma a todo este dolor. Esperemos, como dicen ustedes, que no vuelva a suceder con nadie más, porque son situaciones muy difíciles. Y bueno, los dejamos porque sabemos que están muy bien acompañados, mucha gente hoy se hace presente para acompañar. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Se nos ocurrió un símbolo que todos tienen. quienes la conocimos sabíamos que ella era así, sencilla, muy humilde, como las margaritas. Entonces, queremos que este símbolo quede en Indar. Hoy lo llevan en el pecho, se lo llevan a su casa, por favor, pónganlo en un vidrio, en la puerta, en los negocios. Que los culpables, que lo que pasó ayer, vean margaritas por todo Indar. Que cada vez que vean una margarita se acuerden de lo que hicieron. Para que esto no pase nunca más, porque no tiene nombre lo que han hecho. Un pequeño símbolo, una flor, una margarita. En los autos, en los negocios, frente a las casas de donde viven. Que no descansen, que no puedan mirar a ningún lado de Indar, donde no haya una margarita. Gracias. 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 Tenemos una explicación de lo que pasó de hacer con mi mamá. Buenas tardes, don Givise. ¿Cómo andas? Bueno, estamos ahí, si no podemos hablar, tranquilo. Don Givise, disculpe, nosotros acá sufrimos... Yo no lo esperaba tanto, eso de usted no lo esperaba nunca. Porque yo fui muy bueno por lo que fuimos. Y me abandonaron a mí, a las seis y media de la mañana yo le avisé a usted que había ofrecido a mi señora. Perdón, ponle el barrijo, por favor. Miren, para favor, un barrijo. Queremos una explicación, don Givise. Bueno, como ven no cerró la puerta. Bueno, por lo visto no ha cerrado la puerta este señor. Dice que tenía COVID-19 y salió sin barrijo. Y, no sé, le dijimos que se lo vaya a poner y no cerró la puerta en la cara. ¡Vamos, justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Vamos, justicia! ¡Que haga justicia la cooperativa! ¡Justicia! 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 ¡Que lo echen! ¡Que lo echen! ¡Que lo echen! ¡Que haga gente bueno en Inés Sinlar! ¡Renuncia! 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 Y a todos, y a todos que nos tuvieron a la vuelta, a todos que lo echen a todos, que no quede gente abuela ni ley dar carajo para todos, para todos que nos pase algo que todo quede bien. Se escudó este señor, se escudó en la pandemia, cuando la pandemia había aflojado, y no dio asamblea, no dio asamblea. Esta es una rata que está viviendo de la plata nuestra, de la que le pagamos el sueldo. Por eso se esconde, por eso es una rata, y por eso no tiene nada para decir. Es una lacra que vive del sueldo del pueblo. Eso es, eso es este tipo. Y estamos como estamos, doloridos y todo, y no le hacemos nada de esta lacra. ¿Por qué? Porque somos buena gente, y no hay nada. ¡Vamos! En la renuncia de todo el Consejo, en la renuncia de todo el Consejo el martes, queremos la renuncia de todo el Consejo, no van a poder gobernar, no nos hacen más nada esto, no nos manejan más, nunca más nos manejan estos tipos, nunca más queremos a esta gente, nunca más. ¡Justicia por Cotten! ¡Justicia! ¡Justicia por Margarita! ¡Justicia por Margarita! ¡Justicia por Margarita! ¡Justicia! ¡Justicia por Margarita! ¡Unión! ¡De el Consejo el martes! ¡Criente a un placer! ¡Gracias! ¡Papá! Bueno, agradezco a toda la gente de Ine y Indar, de Saldo, donde vinieron, y bueno, que descanse en paz mi mamá, mi tío Toti y que se haga justicia y que esto quede en grande ¡Vamos!